Música 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 Gracias. Pues la verdad que sí, mira, para mí cada canción es una historia, es una historia, es un personaje, es una película. Yo me meto en lo vivo y lo siento, me encanta. Y lo disfrutas, cuando lo estás diciendo, hazle a sus ojos que le brilla. Mira, hasta me salió lágrima. No, y es que dijo, vete con ella y no me sé rajar, dice que oye. La que se rajó, fue la lagrimita, pero no hay bronca, eso se limpia. Qué bueno, bueno, pues te felicitamos y si son lágrimas, son lágrimas de felicidad, felicidad. De relación, perdón. Ahora, ¿qué más tienes, mi Lucy, dentro de él? Pues tu carrera es arte, sigue, tus fans, platicanos algo, tus fans. Claro que sí, mira, este CD trae 13 temas y 7 de ellos son originales. Cuando yo grabé este CD, no pensé que me iba a llevar muchos años, o no años, pero mucho tiempo de promover cada uno de los. Entonces, ese sería uno de mis planes, hacer dos videos más para los dos temas que faltan. Y pues ya me está dando un poquito así como la comezón de grabar algo más. De repente, no sé, algún, no sé, por ahí, por ahí tengo algunas ideas que no las quiero mencionar para no romper la sorpresa, pero pues de repente salga una idea de grabar algo por ahí un poquito diferente. Igual y te sirve de inspiración para seguir adelante. Exacto, exacto. Es que el artista tiene que crecer, Alex, tiene que estar siempre como que renovándose y viendo maneras creativas de expresarse. No te puedes quedar siempre como que en lo mismo, ¿no? Entonces, yo trato de hacer eso y, este, cada año trato de dar, pues, un pasito más. Y bueno, gracias, querían servir un saludo bien cariñoso, ya que todos los de las redes por ahí también, increíblemente, qué barbaridad. San Diego también, la familia López, que aprendan, dice Juanito López, ¿eh? Sí, por ahí a San Diego. Bueno, gracias muchachones, a través de Azteca 57 de Los Ángeles, y a través de las redes sociales, hasta donde la cibernética llegue. Bueno, recomendable estar Lucy, nuestra invitada el día de hoy, Serrano, increíblemente, mi Lucy. Normalmente, te agradecemos por haber aceptado esta invitación, Lucy. No, claro, no, al contrario, para mí es un honor estar aquí, como te platicaba antes, fuera de cámara. El artista necesita los canales de comunicación. Sin los canales de comunicación, nosotros no somos nadie, nadie nos escucha. No, no, sí, pero es buena onda, y dejando de contorreo, sí, se les agradece mucho, porque, pues, los necesitamos, y, pues, nos necesitamos, ¿verdad? Es un equipo. Es un equipo, exactamente, así es que yo estoy muy agradecida con ustedes. Ah, pues, vámonos, adelante. Algo que agregar a mi distimida, ya diré. Claro que sí, bueno, para toda la gente que nos sigue viendo ahí en casita, no se despeguen, porque viene un tema muy bueno, porque yo voy a empezar como dando un sombrero, porque quiero escuchar a Lucy Serrano. Y no por favor. Y no por favor. Y no por favor. Y no por favor. Y no por favor.